Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a Fortnite X Fall Guys, donde tropezamos, supera la pista de obstáculos que flotas sobre la isla, pon a prueba tu cuerpo de frijolito y completa misiones hasta el 16 de agosto. Mi gente, vamos a ver el video, así que, let's go. Qué tremenda locura, bueno, de colaboración, bueno, ellos son los mismos dueños de ambas compañías, así que, mi gente, esta colaboración se tardó muchísimo tiempo, la verdad, así que, bueno, vamos a jugar, pues, estos mapitas, mi gente, qué tremenda locurita lo que, bueno, está pasando ahorita con esta colaboración que es épica, la verdad, literalmente, como el nombre de la compañía Epic Games, Juegos Épicos, literalmente, es épica. Ok, mi gente, bueno, ya puedes, bueno, crear tu isla aquí en Fortnite y, pues, básicamente, usar frijolitos y jugar con frijolitos, amigos, Fall Guys, ok, así que, bastante increíble, ahorita, pues, vamos a ir atrás y vamos a ver dónde están los mapas. Uf, amigos, qué locura. Ok, mi gente, aquí están los mapas que puedes jugar de Fall Guys en Fortnite, ok, por Epic, pues, está Torres Tumbonas y Hexagonías Sin Límites y luego aquí está Caída Ascendente, Islas de Fall Guys, Circuito de Alubias, Cúpula de Cañonazos, Búsqueda de Pingüinos. Mi gente, vamos a empezar ahorita con el más popular que es Torres Tumbonas, ok, así que, cracks, vamos allá, vamos a leer, bueno, con el corazoncito de una, de una vez por todas. Amigos, qué tremenda locura, miren al frijolito por acá y, bueno, sí, vamos aquí a Casillero y, oh, aquí están, aquí está, aquí está el Alien Extra, Ninja Ares, bueno, Azul, Mister, bueno, Mister, todavía no. Bueno, Zeus, Dark, ok, y, amigos, qué tremenda, oh, ok, y si me voy aquí, aquí podemos ver los frijolitos, qué locura, amigos, Bananín, ok, aquí está Poseidón, oh, my God, Adira, Afrodita, oh, my God, Bananoso, amigos, Atunado, Artemisa, Ares, aquí está Agente Jones, Agente Bananín, qué tremenda locura esto, mi gente, esto no tiene absolutamente nada. Cerbero, oh, my God, oh, my God, ok, vamos a ver una, pues, bastante única, pues, esa está bastante increíble, Viajero de la Tormenta, ok, y también, amigos, esta, ok, Neo, oh, my God, amigos, bueno, vamos allá, vamos allá, vamos a darle, jugar, público, let's go, oh, my God, bro, no puedo creer que eso está en Fortnite, amigos, Fortnite X Fall Guys es una tremenda locura. Ok, amigos, dice, te damos la bienvenida, intenta subir lo más rápido posible, logra, ok, bueno, mi gente, ok, interesante esto, no, qué loquísimo, ok, bueno, nivel 1, ok, regresa al inicio, vete, saltar, ok, luego, trepar, perfecto, bueno, corre hasta la cima, saltar, Ok, bro, ¿cómo puedo? Ok, 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 oh, my God, no pude, no pude, mi gente, qué locura, ok, bueno, 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 corre hasta la cima, Está un poquito rara la cámara, ¿no? Me quiero mover, pero, bueno, no puedo. Bro, what the heck? No way, ok. What, amigos, no se puede, no, gente, ok, intentémoslo una vez más, ok, boom, no, imposible, amigos, de verdad, no se puede, me gusta y todo, pero regresémonos, pues, amigos, atrás, ok, y hoy sí que empiece la tremenda locura, yo creo que ese es como un poco el tutorial, ok, Así que, bueno, vamos allá, vamos a ir al siguiente que es Hexagonia sin límites, ok, vamos a darle corazoncito porque yo sé que me va a gustar de una vez por todas, así que, mi gente, vamos allá. Ok, salta. Oh, es que falta algo, mi gente, falta el salto, el otro saltito. Oh, ok, 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 no way, o sea, normalmente eras como saltar dos veces, pero ahora, mi gente, esta vez es básicamente apretarle clic derecho, hacer este tiro. Oh, my gosh, bro. Ok, amigos, que tremenda locura, bueno, no sé cuánta gente hay por acá, pero bueno, vamos a hacer nuestro trabajito. Ahí está, ahí está, oh, my gosh, ok, bueno, amigos, bueno, obviamente, esta es mi primera vez jugándolo. ¿Cuánto necesitamos? Colecta 250 para ganar, ok, tenemos ganador, bueno, alguien ya lo hizo, ¿no? 250, qué tremenda locura. Amigos, me gusta, yo sé que van a haber muchos modos de juego bastante increíbles aquí y que obviamente, pues, vamos a jugar muchos juegos como en amigos y, bueno, con amigos y todo eso, mi gente, con pareja, con, obviamente, con escuadrones, trillos y todo eso. Mediatonic Labs, salta, ok, mi gente, bueno, vamos allá. Vamos, vamos allá, ok, vamos a agarrar, pues, obviamente, vamos a intentar agarrar lo más que podamos. Amigos, no sabía que con clic derecho, pues, básicamente, saltábamos, hacíamos ese brinquito y, pues, obviamente, en la partida, pues, anterior que jugamos el primer mapa de Fall Guys, pues, obviamente, pues, no lo hicimos, crack. Ok, 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 este, este es el tico, ok, bueno, pero ahora, bueno, obviamente, ya sí podemos hacer el saltico, así que, pues, viene, ay, ay, joder, pues, viene muy bien, crack. Llevamos, ¿cuánto? 78, bro, alguien ya lleva demasiado, mi gente, pero, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera, bro? ¿De qué manera? ¿De qué manera te olvido? Ok, yo llevo, pues, voy en segundo lugar. Obviamente, vamos a tratar de quedar en segundo lugar, mi gente, ok, 110, ok, bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos, la verdad, bastante, bastante bien y luego, bueno, obviamente, vamos a ir a jugar los demás modos de juegos que hay. Ya jugamos, pues, con este 2, 2 de mucho, 2 de mucho, bien, crack, vamos allá. Pipiri, 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 pirim, 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 140 hexagonal. Uy, 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 sí, de hermosa. Bueno, qué bueno que al principio, pues, me caí para ver, pues, básicamente, cómo funcionaba esta, esta vainita. Pero, mi gente, pues, hoy sí ya sabemos cómo funciona esta vaina, que, básicamente, no caer, literalmente, no caer, no caer para nada. Alguien lleva muchísimo, creo que soy yo, si no me equivoco. El boss, boss, cisco. Ok, bueno, 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 creo que estamos en una mala posición por acá, mi gente. ¿En serio? No way, no way, mi gente, no way. Perdiste la mitad de tus. Ok, bueno, y quisiera que estuviera otra vez aquí mismo en el de saltar, mi gente, ¿saben? Doble clic de saltar, pero, pero está en el doble, en el clic derecho, ¿ok? Así es tan poco complicadito, mi gente. Está bastante complicadito esto, ok, 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 ok. Oh my gosh, ok. Ok, bueno, crack, yo creo que, bueno, ya perdimos esto, segurísimo, 100%. No debí caerme aquí, bro, pero, bueno, obviamente, pues, no se puede hacer nada, absolutamente nada. Si caigo, ok. Bueno, siento que voy muy lento. Creo que está muy lentigo. Bueno, obviamente, amigos, y esto que... ¡Ay, ay, ay, ay! No, perdí la mitad. Bueno, ok, tenemos ganador, bien. Ok, mi gente, bueno, vamos para atrás. Me gusta, les digo, vamos a jugar otro modo de juego, que hay varios, ¿ok? Hay varios, ya jugamos dos. Vamos a jugar otro que está por acá, mi gente, que se llama... Torres, bueno, estos ya están. También, caída ascendente, circuito de... Bueno, este, el que tiene más, luego... Ok, venga, let's go, vamos allá. Obviamente, vamos a jugar. Venga, espere, 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 espere. Fall Guys. Venga, let's go, jugar. Venga, mi gente, caída hacia arriba, vamos. Llega a la cima, ¿cómo así, bro? En ser... Amigos, estamos jugando aquí, literalmente, no puede ser. Lo que estoy pensando, eso es como un... Only Up. Oh, my God. ¿En serio? No. Puede ser. Only Up. Only Up en Fortnite X Fall Guys. No, no tiene sentido, amigos. Esto, la verdad, está de otro nivel. Llega a la cima, bro. Oh, my God. Bueno, hasta donde podamos, crack. Hasta donde joder. What? Bro, ¿por qué no puedo hacer nada? What? Wo, 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 wo? Wow, hasta abajo. No, amigos, literalmente es Only Up. Ok, qué locura. Qué tremenda locura, amigos. Aquí van a... Bueno, van a ver muchos dolores de cabeza. estas pero momentos muy divertidos muy bonitos también así que bien vamos allá vamos a irnos por aquí a la derecha lo que no sé es que si necesito ir por aquí o poder por aquí o ok no 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 oh my god oh my god qué susto crack qué susto mi amigo qué susto se agarra solo no quiero ver se agarra solo amigos que quiero ver algo se agarra solo o que se agarra solo no necesito yo apretarle nada pero y qué pasa si no se agarra solo entiende ok bien vamos para arriba mi gente bueno básicamente ahorita estamos en un casi beta de folga es en fortnite ok poco a poco pues van a ir mejorando todo amigos ok los bug y todo eso poquito a poquito despacito ok buenísima no wey amigos no wey bro oh my gosh complicadito no complicadito la verdad bueno vamos entonces bueno esa es la última prueba si no pues vamos a ir a jugar otro modo de juego mi gente ok eh bueno todo requiere práctica ok ustedes ya saben ustedes ya saben eh joder no wey en serio a mi gente pero no puedo pasar ni de aquí que mal estoy quedando bien ok buenísima buenísima lo bueno es que bueno me aprende el mapa saben lo importante es que nos aprendemos el mapa amigos uff ok bueno cada juego what bueno oh nice ok nice nice me gusta me gusta hasta la cima ok bien perfecto bro tranquilito porfa buenísima buenísima ese es el problema bro no amigos me voy jajaja no puede ser me voy oh my god ok 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 uff bro amigos lo hice lo Bueno, no importa Traté de hacerlo, traté de hacerlo La verdad, ok Islas de Fall Guys, ¿dónde están? ¡Ey, ey, ey! Ya pusieron muchísimas ¡No! Ya pusieron muchísimas ¡No, no! Bro, bro, ya pusieron muchísimas No puede ser Ok, ok, ok ¿Dónde están? Eh, Fall Guys Aquí está Bueno, ya jugamos esta Jugamos esta Y aquí están Amigos, hay muchas Only Up Creo que esa jugamos, ¿no? Ok Eh, caídas Bueno, ya jugamos este Caídas, eh Ascendentes Es así, ¿no? Ya lo hicimos, sí Circuito de Alubias Venga, vamos a Circuito de Alubias Oh, está de último, ok Capulade, ok Venga, Circuito de Alubias Amigos, me gusta y todo Cada juego Pero, eh No hay mod de juegos Que jugamos en equipo No, que es bastante Solitario esto Bro, ¿puedo bailar? Todavía no Todavía no puedo ser emotes Todavía no puedo ser emotes Ok, bueno Emotes, gestos Tupera los obstáculos Hasta llegar al final Ok Eh, intenta obtener El mejor Eh, puntaje Si ven O sea, es bastante Bastante Solitario Bueno, poco a poco, ¿no? Oh, ok, 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 ok Oh, nice Ok, ok, bien Bien, vamos allá Eh, vuelta Ok Oh, nice Ok Bueno, bueno, bueno Bastante, bastante chill Bastante Bastante Tranquilito Mi gente Ok Let's go Aquí Bueno, no hay tantos obstáculos Se puede decir Como por ejemplo Hoyos No, no, no Todo Gucci Todo, la verdad Bastante, bastante Gucci Bien Llegamos aquí Al puntaje Eh, al checkpoint Oh, oiga Ok Buenísima, buenísima Ok, bueno Intentémoslo Aquí El que no nos tire esto Uh, ok Pensé que ese era Como un obstáculo Pero no Ok, ok Ok, ok Ok Potenciador turbo Listo Bueno Bien Bien, bien Ok Oh, amigos Que se me olvida, bro Se me olvida Amigos En la parte Oh my En el mapa anterior También pudimos hacer Hacer esto Pero, ah Ok, ok, ok Amigos Soy un noob Ok Soy un noob ahorita Yo creo que el problema Es que Es el botón Pues, derecho ¿No? Ese es el único Pues, problemita Potenciador turbo Listo Y como la aprieto Eh, oh Reiniciar circuito Potenciador F Ok, amigos Si ven O sea Yo no entiendo Muchas cosas Ok Tranquilito, papá Tranquilito Llevanme hasta ya Bien Vamos, papi Ahí está Ahí está Es que es eso Es eso, bro Lo quiero agarrar Creo que es turbo Dice Reiniciar circuito No, no, no F F Amigos Estamos en stumble guys X fall guys X fortnite X Tantas cosas La verdad Si ven Ok El problema es este Que yo trato de darle Dos veces Dos veces Espacio Y pues Obviamente Dos veces Espacio No hace nada Uy Casi canasta Apresúrate Ok Bien Buenísima Crack Pero por aquí Eso ya lo pasamos No Ahí está Ok Bueno Amigos Tengo que acordarme Obviamente También lo quiero poner Bien F Todo rey Todo rey Todo rey Todo rápido Gottes Vámonos 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 Ok Uy Bien Nice Ok Bien Estamos bien Ok Sign Sign Ahí está Oh my god, ok Amigos, ok, el click es la clave Y bueno, obviamente lo sé, ¿no? Porque igual de esa manera pues es en el Fall Guys normal Pero ahí es doble espacio Si no me equivoco, es que bueno, yo también jugaba En el play, así que pues Venga, vamos allá Bueno, vamos a ir entonces aquí Que es más rapidito, pero no tenemos más Más potenciadores, no, ¿verdad? Ok, bueno Vamos entonces por acá, el de en medio 3, 2, 1 Boom, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bien, bien, uy Nice, 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 amigos Pues básicamente lo completamos, ok La ronda termina, ya terminamos la ronda Ok, vamos atrás y vamos a jugar los dos más que quedan Venga, les digo a mi gente Me gusta, me gusta, bueno, ahorita pues estos mapas Son pues básicamente Individuales, ok Así que bueno, por Epic No, 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 no Islas, aquí están Ok, ya hice Esta, esta Vamos a hacer búsqueda de pingüinos O cúpula de cañonazos Venga, vamos allá Vamos a ponerle aquí un cuarzoncito Y let's go Rompe los bloques Ok Y este modo de juego, bro Y este modo, bueno No sé si me puedo mover Un poquito Ok Ok, yo creo que un poquito, ¿no? Nice, nice, nice Oh my god Ok, bien Amigos, y este juego que la verdad Está bastante raro Bien Vamos a ir aquí Nice Oh my god Let's go Bien, papá Buenísima Rompe los bloques Ay, 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 ay Joder Alguien tiene la corona Ok Uy, uy Boom Buenísima Buenísima Vamos Vamos, papá Buenísima Oh my god Let's go Aquí, 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 aquí Aquí Ay, uff Bien Boom Belleza 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 Boom Boom Belleza, amigos Ok Este modo de juego está bastante rarito Está bastante único también Ok Bien Bien, bien, bien Termina en nada Golpea la corona Amigos, la verdad, pues Yo no sé cómo funciona en realidad Este juego Bueno, obviamente, sí No, tienes que golpearlo, ¿no? Pero no sé cuál es el objetivo Porque ahí se puede Recupera la corona Y eso, lo otro Y pues no veo la coroncita Buenísima Aquí, 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 papá No Ay, 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 ay Ok Terminada Perfecto, amigos Perfecto Vamos para atrás Vámonos para atrás, crack Ok Y por último Vamos a jugar El último Bueno, mapita creado por La compañía Ok O por también, pues Por Epic Ok Venga, ¿dónde está? Islas Es la última Es la última Es la última Búsqueda de pingüinos Ya pusieron varios aquí Varios modos Por ejemplo Only Up Stumble Bean Fall Guys Run Easy Ok Beans Only Up Everybody's Falls De horror Oh my gosh Fall Guys Color Switch Fall Guys Parkour Bean Death Run Oh my god Fall Guys Only Up Slap Fights Oh my god, amigos Esa es una tremenda locura Esto va a ser una tremenda locura Bueno, esto es ya una tremenda locura Así que bueno Vamos obviamente a jugar Muchos Eh Mapas de Fall Guys Fortnite ¿Cómo lo llamamos? Como Lego Fortnite Eh Fall Guys Fortnite La vamos a llamar así Vamos Ok Recoge todos los pingüinos Bueno, bueno, bueno Para empezar ¿Dónde están esos pingüinitos? Crack Ok Aquí, aquí, aquí Uno Dos Ok Amigos Esto me faltó Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bro, entonces amigos Básicamente Han hecho mapitas Bastante Only Up ¿Saben? Bastante, bastante Only Up Así que Bueno Y esto me Me tira Ok Oh wow La ronda termina en un minuto Ok, 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 ok Bueno mi gente Bueno Vamos allá Let's go Bueno Aquí hay un pingüinito Vamos a agarrarlo Ok Boom Y creo que Bueno Aquí hay otro Perfecto Bien 5 de 6 Y el otro Crack El otro Pues la verdad No lo veo El otro Amigo Yo no veo El pingüinito Oh, yo lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Amigos Regresa a la orilla Bueno Misión completa Y aquí hay más Y bueno Otra vez Vuelven 6 pingüinitos Y mi gente Pues básicamente Eso ha sido La parte Pues digamos Número 1 De jugando Bueno Mapas De De Fall Guys En Fortnite Que lo cual Pues está bastante Increíble Y obviamente Bueno Quedan entrar Sobre el jugador Creo Así que mi gente Bueno Denle me gusta A este videíto Denle me gusta A estos frijolitos Ya en Fortnite Cracks Y vamos a traer Obviamente Muchos más Modos de juegos De Fall Guys X Fortnite Mi gente Denle me gusta A este videíto Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos Al próximo video Vamos a ver Que más han puesto Los quiero mucho Mi gente Los quiero bastante Gracias por apoyarme Y no se los olvide Código Cisco Martínez En la tienda De Fortnite Bueno Ya se quitó Así que vamos a ponerlo Otra vez Ok Cisco Martínez Buscar Y Boom Vamos Ok Ahí está El Chapulín Colorado Y no contaban Ok Por Epic Y bueno Slap Fights Ya está agarrando Slap Fights Ya está agarrando Bastante potencial Fall Guys Only Up 1K Bueno 1K Amigos Ya cuando un juego Aquí en Fortnite Tiene 1K O sea Mil personas jugándolo Amigos La verdad pues Están haciendo un buen trabajo Mi gente Denle me gusta Suscríbase Si no lo han dicho En el próximo videito Bye Bye Let's go Vamos